Hoy nos queda por ver el último tema, que además es cortito y solo tiene dos figuras, que es fácil va la cosa. Con eso terminamos todos los contenidos teóricos que os entran para el examen. Nos quedaría por ver los comentarios de texto, cómo son los comentarios, pero nos quedan tres clases, la clase del día 2, la clase del día 2 y la clase del día 16. De tal manera que yo os pregunto, ¿qué queréis hacer con las tres clases que nos quedan? Hacemos un repaso general, hacemos por los comentarios de texto... ¿Qué queréis empezar, por los comentarios o por el repaso general? Comentarios. Y ahí dos libros y te escribimos el nutri. Bueno, mejor no preguntar para ver qué tal. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, que con tres clases nos da tiempo de sobra a revisar y a repasar todos los comentarios de texto que os puedan caer, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, os explicaré con calma la semana que viene, que es un fragmento de texto y unas preguntas teóricas relacionadas con un fragmento de texto, ¿vale? Ya os pondré a ejemplo. Bueno, último tema, tema 12, ¿vale? Entonces, recordad que el tema 1, 2, 3 y 4 no os entra como contenido teórico. Os recomiendan que lo leáis para que tengáis una aproximación a la disciplina, pero no os van a hacer preguntas teóricas sobre ello, ¿vale? Entonces, tema 5, ¿qué vimos? Tema 6, ¿qué vimos? Contemporáneos, las alternativas a Gull. Tema 7, ¿qué vimos? Funcionalismo. Tema 8, ¿qué vimos? Psicoanálisis. Tema 9, ¿qué vimos? Gestalt. Tema 10, ¿qué vimos? El cognitismo. Bien, tema 11, ¿qué vimos? Y ahora nos quedan los constructivismos, ¿vale? ¿Qué vimos la semana pasada? Cognitivismo. ¿Qué eran las corrientes cognitivistas? Aquellos que surgieron a partir de 1960 con el desarrollo de los ordenadores y que conciben el funcionamiento de la mente humana similar a cómo funcionan esos ordenadores. Lenguaje computacional, procesamiento de la información, unos diceros, ¿os acordáis de todo eso que vimos? Vale, en eso fue donde nos quedamos. Ahora vamos a ver los constructivismos. Y vamos a ver dos figuras que se encuadran dentro de lo que se llama constructivismo. Igual que pasa con los cognitivismos, no es que haya sido, pues eso, una corriente muy bien definida, sino que hay una serie de autores que tienen puntos en común y que tienen una serie de rasgos que podemos encuadrar como propios del constructivismo. ¿Quién es este señor de aquí? Bien. Tía Jef. Bien. Un constructivista. Tía Jef. ¿Quién es este señor de aquí? Esto igual no resulta más difícilmente reconocido. Bigotsky. Muy bien. Bigotsky. Bueno, lo que sea, como se escribe. Venga, ¿vale? Estos dos, señores de aquí, nosotros los vamos a caracterizar como constructivistas. ¿Y qué quiere decir que yo me caracterice como constructivista? ¿Vale? Constructivismo quiere decir que las funciones que hacen mi mente, ¿vale? ¿Qué es la que vimos hasta ahora? Que dependían bien de elementos sensoriales, bien de funciones fisiológicas, o estaban en función de qué? Y aspectos sociales, por ejemplo, la mente o la percepción dependía de la fisiología de la percepción, o el lenguaje dependía de aspectos sociales, ¿bien? Pues estos señores dicen, las funciones no dependen ni de una de las cosas ni de la otra, sino que las funciones se construyen de manera activa, ¿vale? Y van evolucionando y van cambiando a lo largo del desarrollo del individuo. Por eso se llaman constructivistas. Porque dicen que una función surge y se desarrolla, ¿vale? En una evolución constante entre el individuo y el medio ambiente en el que se desarrolla. ¿Sí? ¿Bien? Sí. ¿Vale? Las funciones son un proceso que abierto y en continuo ajuste. Y no dependen de estructuras innatas, ¿vale? Ni de estructuras sociales. Por eso se definen de manera genérica como constructivistas. ¿Vale? Primer autor. Este, señor de aquí. Y ahí hay. ¿Vale? Vamos a ver un poco de dónde viene el interés de Piañez por estudiar a los niños, la evolución de los niños y demás. ¿Vale? Cómo explica él el origen de las funciones. ¿Vale? Y ahí después de él, en función de perspectivas neopayetanas y sistemáticas. ¿Vale? Esto es la evolución de la teoría que tiene. ¿Vale? Este señor de aquí. ¿Qué hace? Pues hace un poco de todo. Estudia los moluscos. Tiene contacto con el psicoanálisis. ¿Vale? Y en el 1919 se traslada a París para adaptar los test mentales que se estaban utilizando en Gran Bretaña. ¿Vale? Todos los testes esos que medían inteligencia de los niños y demás, pues él es el encargado de adaptarlo a la población francesa, a los niños franceses. Es a partir de 1919 cuando entra en contacto, ¿vale? Con los niños y con la inteligencia de los niños. Y es en el periodo que va de 1920 a 1940 y a partir de 1940 cuando él escribe todas sus teorías sobre cómo surge y se desarrolla el pensamiento infantil y adolescente. ¿Vale? ¿Y qué nos está diciendo al respecto a ese pensamiento infantil y adolescente? Nos está diciendo que ese pensamiento infantil es distinto del que se da en un adulto. ¿Vale? Y que va atravesando una serie de etapas. Y no es que los adultos piensen más que los niños, sino que hay una diferencia cualitativa en la manera de pensar que tienen unos y otros. No hay una diferencia entre ellos de cantidad, sino que hay una diferencia de cómo piensan esos niños. ¿Vale? En 1920 y en 1940, a través de los estudios con los niños franceses y del estudio de sus propios hijos, de cómo los ve interactuar y cómo los ve jugar y demás, él escribe. El lenguaje y pensamiento en el niño, el juicio y el razonamiento en el niño, la representación del mundo en el niño, la causalidad física en el niño, el juicio moral en el niño y el nacimiento de la inteligencia en el niño. Y a partir de 1940, la agencia del número en el niño, la formación del número en el niño, la representación del espacio en el niño. Entonces, todo su trabajo se centra en saber cómo los niños adquieren determinadas funciones. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué nos dice Piaget sobre cómo los niños adquieren, desarrollan determinadas funciones? Nos dice, bueno, esto todo os lo resumo, ¿vale? Que la evolución de las funciones en el niño reflejan una evolución de... reflejan la misma evolución que nosotros tenemos como especie. Y que eso culmina cuando el niño llega a la adolescencia con el pensamiento abstracto, formal y lógico. ¿Sí? Vale. En esa evolución desde que el niño nace hasta que el niño alcanza la adolescencia, esa adolescencia él la equipara con el pensamiento científico que se da en todas las disciplinas que hay ahora, de las ciencias y demás, él atraviesa por una serie de etapas. ¿Qué le llaman? Sensoriomotora, ahora las veremos una hora. Preoperacional, concreta operacional y formal o operacional. ¿Vale? Esas etapas en las que va pasando el pensamiento del niño van evolucionando y se van complicando. Y el principio del todo no son más que reflejos y terminan por ser un pensamiento abstracto, propio, lo que puede tener una persona adulta y propio, ¿vale? De las ciencias del conocimiento. ¿Sí? Bien. Primera etapa que atraviesa el pensamiento del niño. Etapa sensomotora o sensomotriz, ¿vale? Que me cubre desde que el niño nace hasta que alcanza aproximadamente los dos años, ¿vale? Y se basa en los ejemplos que nos daba Baldwin de las reacciones circulares, de cuando hablamos de las funciones psicológicas, ¿vale? Dice que los niños en esta etapa que va desde los ceros hasta los dos años, tienen reacciones circulares primarias, circulares secundarias y circulares tertiarias. ¿Cómo son esa manera de pensar de los niños? ¿Cómo son esas reacciones circulares primarias? ¿Vale? Movimiento de los cerros, que al hacerlos, los niños adquieren una gratificación o adquieren un placer, como puede ser. El succionar el dedo, el succionar un placer y demás, ¿vale? Esas reacciones circulares primarias, instintivas, reflejas, van evolucionando, ¿vale? Y después ya no son solo reflejos que generan placer, sino que son coordinaciones, visumanual, que tienen una conciencia de resultado e incluso una cierta intención de repetirlas. ¿Vale? Ya no me chupo el dedo, ya lo mejor, pues cojo el biberón. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Eso va evolucionando hasta que llego a una reacción circular terciaria alrededor de un año, que explica una generación de los esquemas de repetición y de producción de métodos alternativos para conseguir los mismos objetivos. Quiero seguir alcanzando el biberón, pero a lo mejor el biberón está encima de una mesa, entonces tengo que subirme una silla. ¿Lo entendéis más o menos? Esto evoluciona, o la inteligencia del niño evoluciona en este periodo, ¿vale? Desde los cero hasta los dos años. Y termino con los dos años teniendo una cierta permanencia de objetos. O sea, los objetos siguen ahí, aunque yo no los vea. ¿Bien? Primera etapa que pasa, la inteligencia o el pensamiento de los niños. Segunda etapa, la que va desde los dos hasta los siete años, ¿vale? Y que el FIAJ llama como una etapa de inteligencia preoperatoria. ¿Qué le pasa a esos niños que están entre los dos y los siete años? Que ya empiezan a tener representaciones mentales de los objetos que les rodean. ¿Y qué se caracterizan? Por un egocentrismo. Solo me vale mi modo de pensar. Y no consigo que los demás tengan un modo de pensar distinto del mío. ¿Sí? ¿Qué pasa a partir de los siete años? Que llegamos a una inteligencia que se llama de operaciones concretas. ¿Vale? De los siete a los once años. Y esos objetos que yo tengo representados mentalmente en la etapa anterior, ahora lo que hago es categorizarlos. ¿Vale? Y un árbol puede ser más alto o más bajo, pero pertenece, ¿vale? A la categoría de árbol. Son conscientes de que los objetos del mundo que les rodean tienen ciertas características que pueden cambiar, pero que tienen puntos en común, ¿vale? Que hacen que pertenezcan a esa categoría. ¿Bien? Por último, llegamos a la etapa de las operaciones formales alrededor de los doce años. Y aquí sí que alcanzo un pensamiento abstracto, lógico y concreto, propio del pensamiento científico-racional. ¿Veis? Entonces, ¿qué me dice tía Jeff? Que el niño, en su manera de pensar, de evolución, desde la inteligencia más básica, sensoriomotriz, hasta la adulta, pasa por una serie de etapas. Y que él las, como decirlo así, las pone muy, 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 muy ceñidas a determinados años. ¿Qué se le va a criticar de Piaget que ahora veremos? Oye, mira, a lo mejor hay niños que alcanzan el estadio de las operaciones formales en vez de a los doce a los once. Y a lo mejor hay niños que alcanzan el estadio de las operaciones formales en vez de a los doce a los trece. ¿Vale? Que no tenga en cuenta las diferencias que hayas individuales. ¿Vale? ¿Y qué le vamos a criticar también? Oye, me parece muy bien que tú hagas este repaso de cómo es el pensamiento de los niños y cómo va evolucionando hacia el pensamiento adulto, pero tú te estás limitando a un conjunto de niños que están escolarizados, son occidentales, tal. ¿Qué pasa con los niños que a lo mejor no están escolarizados? O que tienen una deficiencia visual, o que tienen una deficiencia auditiva. Esas son las críticas, ¿vale? Que le van a llevar a Piaget. Tú te estás centrando en un prototipo de niño, que es el niño occidental europeo de clase media o alta y que está escolarizado. ¿Vale? Te estás dejando a aquellos que tienen algún tipo de indigencia. ¿Vale? Y te estás dejando todas las diferencias culturales que puede haber con los niños. Ojo, y tampoco me estás explicando cómo están. ¿Por qué unos niños adquieren una etapa antes que otros? ¿Vale? Para tratar de solventar alguna de estas críticas, vienen los de las teorías neopriayetanas. ¿Vale? ¿Qué me dicen? ¿Qué me tratan de explicar? Esos desfases. No me está explicando Piaget. ¿Vale? Me tratan de explicar las diferencias que puede haber entre los individuos. La relación entre la aprendizaje y el desarrollo y los mecanismos concretos, pero los mecanismos concretos a través de los que se producen los cambios cualitativos. ¿Vale? Estas perspectivas neopriayetanas pretenden coger y decir, oye, aquellas cosas que Piaget no era capaz de explicar, te las voy a explicar yo. ¿Y a qué voy a recurrir? A lo que estaba en boca hasta hace bien poco. La psicología cognitiva y toda la teoría del procesamiento de la información. ¿Lo entendéis? ¿Vale? ¿Quiénes serán esas perspectivas? ¿Quiénes, qué autores serán los que definen esas perspectivas neopriayetanas? A ver, ¿qué es? Y... Adnet Carlos Smith. ¿Qué me dicen estos autores? ¡Ojo! Este señor de aquí me redefine las etapas que me había definido que ayer, pero le mete, ¿qué? El lenguaje de la psicología cognitiva. Y no me habla. Me habla de operaciones sensomotoras, relacionales, dimensionales y vectoriales. Muy bien. Las operaciones sensomotoras se caracterizan por movimientos. Las relacionales se caracterizan por una codificación lingüística y sin vuelto en general. Las dimensionales son relaciones aritméticas. Y las vectoriales presentan una racionalidad matemáticas. El cambio entre unas y ellas, el cambio entre unas y otras, sería consecución de qué? De distintas formas de representación. ¿Vale? De distintas maneras de computación. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué? Los ordenadores. ¿Qué me dice esta señora de aquí? Valería una postura bajo mi cifra que tiene y tal, y con su relación ha sido más capacidades psicológicas que las que le daba a ti ayer. No son los reflejos, señalando el carácter activo en el sujeto, en el desarrollo. Oye, Piallete, es que tú me estás basando que partes solo de reflejos y el niño tiene más capacidades que simplemente las instintivas cuando nace. ¿Sí? ¿Qué pasará con las... ¡Hola! Floris, no sé qué les has hecho. Les has cabreado. ¡Ay! No puse yo la pizarra. Me cago la puñeta. Ahora. Me olvido de la pillar. Bueno, da igual, no pasa nada. Me olvido de la... De la pizarra, no pasa nada. ¿Qué pasa con esas perspectivas que llamamos sistémicas? ¿A qué hacer referencia a todo lo que veáis que es sistémico? Lo que es sistémico siempre trata de el todo, de todas las influencias que puede recibir un individuo en un determinado momento y que esté a lo mejor condicionando su desarrollo, que esté condicionando mejor su función. Entonces, la perspectiva sistémica hace referencia a yo determinante de un individuo, tengo sus características individuales, sus características personales, sus características sociales y demás, y lo trato de meter todo como un cuantú. Bueno, pues, las perspectivas sistémicas post-pialetanas me dicen que en el desarrollo de un individuo afecta que en el estadounidense se encuentra el grado de variación que se produce, ya sea por sesiones externas o externas, y los recursos cognitivos de los que dispone. Todo lo que sea sistémico hace referencia a una totalidad. Yo si quiero atractar a un individuo desde alguna perspectiva sistémica, tengo que hacer caso a los variables individuales, los conocimientos sociales, todos los dos. ¿Vale? En este caso, este autor me dice que dentro de las perspectivas sistémicas post-pialetanas a Piolle, tengo que hacer caso a lo biológico, lo psicológico y lo social. ¿Bien? El conocimiento evoluciona, bueno, esto no lo dice. Evoluciona por desequilibrios y reorganizaciones sucesivas y es modulado por las condiciones del entorno. El desarrollo consiste en un intercambio entre el entorno y el sistema, con un cierto grado de equilibrio y autonomía de este tipo. ¿Vale? Primer autor. ¿Entendemos o no entendemos? Vale. Segundo autor. Vick Gotsky. El señor murió muy joven, ¿vale? ¿Y qué hizo? Hizo varias cosas. Primero, criticar que la psicología se basase en paradigmas que echan mierda los unos sobre los otros. ¿Vale? Entonces, él pretende que la psicología, ojo, trate la mente como una totalidad y que se nutra de todas las influencias que pueda recibir. Pero que no se base en, yo soy cognitivista de una cosa y vosotros, los que decíais otra anterior, no tenéis ni puñetera idea. ¿Vale? Nos dice que para analizar la mente de un individuo, tengo que fijarme en su ontogénesis, en el desarrollo que tiene ese individuo desde que nace hasta que llegue a un punto. En su filogénesis, en el desarrollo que tiene ese individuo o la especie a la que perteneces. ¿Vale? Y en su historiogénesis, en el momento social. ¿Vale? Y me habla de cómo surge el pensamiento y el lenguaje. Esto, respecto a la teoría de Vygotsky y las aplicaciones que tienen las teorías de Vygotsky, van desde la interpretación de las teorías de Archer. Cómo hay a lo mejor un trastorno neuropsicológico que afecte a una determinada estructura. ¿Qué es lo que pasa cuando yo comparo individuos de distinta población, de distinto país y demás? ¿Vale? Y cómo está afectando eso a la educación de los individuos. ¿Vale? Entonces este tío, primero que dice, vamos a unificar lo que nosotros entendemos la psicología. Vamos a unificar, ¿vale? Lo que es el estudio de la mente. Cómo yo concibo que debe de ser ese estudio y qué aplicaciones tiene ese estudio para estos ámbitos de vida. ¿Qué pasará después de Vygotsky? Que muchas de esas cosas que él me dice que son la psicología y demás, ¿vale? Se desarrollarán en disciplinas contemporáneas. La neuropsicología. ¿Vale? Esto lo vemos después. ¿Bien? Vale. Este señor de aquí. Primer, primera etapa que vamos a ver de Vygotsky. ¿En qué se basa? ¿Vale? Vygotsky le dice, oye, hasta el momento, yo tengo dos tradiciones clásicas. La tradición, que él le llama reflexológica, que sostiene que la mecánica y el automatismo fisiológico fueran la base de la conducta, o sea, reacciones, estímulos, respuestas, etcétera y demás. Y la psicología marxista, que utiliza los planteamientos de la psicología y la conciencia para construir al hombre nuevo soviético. ¿Vale? Esto se va a quedar en el medio de estos dos. Va a coger parte de esa tradición progresológica y parte, ¿vale?, de la psicología marxista, del hombre social y demás. Y lo primero que va a hacer es criticar a sus... Espera, 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 que no tengo la siguiente. Y lo primero que va a criticar es a sus antecesores. Chicos, vamos a hacer una única postura de lo que es la psicología. ¿Vale? Vamos a definir, ¿vale?, la psicología de una manera total y de una manera coherente. ¿Vale? Dejémonos de hablar de distintas escuelas psicológicas. Vamos a ver qué es eso de la mente. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué funciones tiene esa mente? ¿Vale? Volvemos al funcionalismo. Volvemos a lo que decía James. ¿Cuáles son las funciones que tiene esa mente, según Bigot? ¿Qué? Enfrentarse, ¿qué? A un determinado problema, ¿vale? Y tomar una decisión. ¿Qué es lo que surge? ¿Cuándo surge la mente? ¿Cuándo surge la conciencia? Cuando yo ya no soy capaz de responder a un problema de manera automática. ¿Vale? Esa es la principal función que tendrá la mente para Bigotsky. ¿Vale? ¿Cuándo entra en juego ella? Cuando mis reflejos automáticos que he heredado a través de la filogenética no son suficientes para enfrentarme a un problema. De tal manera que esa conciencia, esa conciencia se activa. Es lo mismo que nos decía James. ¿Os acordáis? ¿Vale? Esa conciencia es que compleja y surge cuando lo que yo tengo de manera instintiva no me está sirviendo. ¿Bien? ¿Sí o no? Si yo tengo una mente activa y unos reflejos automáticos, me quiere decir que la mente es un individuo, ¿vale? Hay distintos niveles o distintas clases. El nivel más bajo es el nivel, ¿qué? Si lo genético, la historia de un individuo, desde que somos monos hasta que llegamos a ser seres humanos. ¿Sí? El siguiente nivel es el cultural. Proceso específico a través del cual se transmiten los logros de la experiencia humana, de generación en generación. Y el último nivel es el ontogenético. El desarrollo de cada sujeto particular desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Vale? Donde se producen encuentros entre este nivel de aquí y este nivel de aquí. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Nos veo yo muy despiertos. ¿Vale? Esa admisión de niveles y demás le implica que habrá funciones inferiores y funciones, ¿qué? Superiores. ¿Os acordáis de lo que habíamos visto de la convocación del cognitivismo? Una CPU que dirige un proceso o el resto de procesos que se realizan más de manera automática. Aquí tenéis el doble nivel de Vygotsky. Unas funciones inferiores, unos niveles inferiores automáticos e inscritivos y unos niveles superiores. ¿Sí o no? Yo acudiré a una otra en función del problema que me vaya encontrando. Cuando las funciones inferiores o las inscritivas no son las suficientes, ¿a qué recurriré? ¿A esas funciones superiores? Bien. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Qué papel surgirá el pensamiento? ¿Qué papel tendrá el lenguaje? ¿Vale? El lenguaje será la herramienta básica para que el sujeto se relacione con un mundo y del sentido a su propia vida. La conciencia se construye a través de significados aprendidos a través de los distintos referentes sociales. ¿Vale? Tanto el pensamiento como el lenguaje tienen un origen social y son determinados por la cultura. ¿Vale? ¿Qué nos dice Vygotsky? Que pensamiento y lenguaje tienen distintas raíces pero que se entrecruzan desde un momento muy próximo en la vida de un individuo de tal manera que quedan determinadas la una por la otra. Y me dice que los procesos psicológicos ¿Vale? Se forman doblemente en la ley de la doble formación de los procesos psicológicos. Primero una función psicológica nace en un plano social y después es interiorizada por el individuo. ¿Qué interioriza? Pasa a ser intrasicológica. ¿Sí? Aplicaciones de las teorías de Vygotsky a distintas áreas como puede ser el arte la neuropsicología lo que será posteriormente la neuropsicología los estudios transculturales y la educación. Interpretación de Vygotsky ¿Vale? De lo que es el arte o lo que es la estética. El arte es uno de los más altos productos culturales del espíritu humano según Vygotsky. Y una obra de arte es lo que él llama un mediador cultural. aquí envuelve a los térmicos psicoanalíticos de la catarsis. ¿Vale? El objeto de la análisis no será la psique individual del creador o espectador sino la propia obra de arte. ¿Vale? ¿Qué me dice Vygotsky de los déficits neuropsicológicos de las funciones ¿Vale? Que estaban afectadas a lo mejor por un accidente cerebrovascular o por un infarto bueno os lo leéis esto que es lo de la interpretación de los textos? ¿Qué me dice Vygotsky sobre las patologías físicas y mentales? Es decir que un daño neurológico lo que hace es o lo que es es un mecanismo de regresión ¿Vale? Afecta a un área que a lo mejor se encarga de funciones superiores que como está dañada lo que hace es que esa función sea asumida ¿Vale? por procesos inferiores hasta que no se desarrolla. Eso es lo moderno que hemos visto nosotros ahora ¿De qué? De cómo hay una rehabilitación neuropsicológica ¿Vale? Pues esto es en lo primitivo primitivo de todo ¿Qué sabemos nosotros ahora sobre los accidentes cerebrovasculares? Que cuando se produce un daño en una zona concreta del cerebro que se encarga de una determinada función el cerebro que se reorganiza y va adquiriendo vías ¿Vale? para realizar esa función Pues eso es lo que me está diciendo Vygotsky Las funciones psicológicas superiores que hasta el momento del trauma estaban a cargo de un área afectada tienen que ser compensadas por la acción de áreas inferiores o primitivas Esto es la base de la neuropsicología moderna ¿Lo entendéis? ¿Qué me dice Vygotsky también respecto a los estudios transculturales? Él está estudiando una zona concreta de Mongolia donde hay una parte de la población muy rural y una parte de la población ¿Vale? que ya está por decirlo así urbanizada y en esa diferencia entre la zona más rural y la zona más urbanizada es donde él ve reflejado lo que él considera un pensamiento muy primitivo y un pensamiento con un razonamiento lógico y exacto los que se encontraban en una postura intermedia entre los campesinos y la zona urbanizada ¿Vale? habían entrado en contacto con el pensamiento abstracto y ser conscientes de ello por lo que con ocasiones siguen recurriendo a su experiencia habitual para resolver tareas interpuestas ¿Lo entendemos o no entendemos? Venga siguiente aplicación de Vygotsky a la educación ¿Qué me dice Vygotsky respecto a la educación? Entiende que la religión es una actividad abierta en la que el niño y el adolescente construyen criquitriquitri creativamente sus estructuras lingüísticas cognitivas concede gran importancia a la idea de mediación a la utilización de los recursos del entorno por parte del niño y especialmente a la ayuda de los adultos distinguiendo en qué entre dos zonas zona de desarrollo próximo zona de desarrollo actual zona de desarrollo próximo como aquello que el niño no realiza de manera autónoma pero solo mediante la ayuda de un adulto ¿vale? y la zona de desarrollo actual que es aquello que el niño es capaz de hacer de manera autónoma ¿sí? Venga pues pasamos de la importancia a los procesos de lectura y escritura ¿vale? ¿y qué van a derivar las enseñanzas de Vygotsky? en todo lo que hace Luria y la neuropsicología y en estos ¿vale? súbditos me va a decir ¿cómo se llaman estos? distículos vale ojo todo lo que me había dicho eh todo lo que me había dicho Vygotsky de pensamiento abstracto zonas superiores y zonas inferiores ojo ¿qué tal? sí ¿sí? ojo ¿sí? a ver vamos allá Aquí sí, no, irás Se me quedó colgada la pizarra ¿Qué pasó? A ver, discípulos de Bigotsky, venga Bueno, voy a volver a entrar y seguimos, espera No desesperéis, no desesperéis Bueno, a ver, venga, vamos a hacer un repaso, a ver A ver, Vygotsky, ¿qué me dice Vygotsky? Vygotsky lo consideramos constructivista Al igual que considerábamos a qué otro autor Venga chicos, a Piaget, ¿vale? ¿Qué me dicen de manera genérica los constructivistas? Que las funciones psicológicas no están determinadas por Lo que es la fisiología ni por lo que es el entorno social Sino que son algo activo al individuo Se construyen, se transforman Piaget ya vimos cómo estudiaba eso A través de las distintas etapas que pasaba el pensamiento infantil Para convertirse en pensamiento adulto Piaget me decía El pensamiento adulto y el pensamiento infantil Se diferencian no de manera cuantitativa Sino de manera cualitativa Y la manera que tienen que pensar los niños Es distinta que la que tienen de pensar los adultos Bien, en su manera de evolucionar Del pensamiento infantil al pensamiento adulto El niño pasa por una serie de etapas Sensoriomotriz, periodo operacional, operacional concreto Operacional formales y demás, ¿vale? Y además de todo, va reflejando cómo evoluciona El pensamiento de la historia del individuo Desde lo más básico, 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 básico Hasta el pensamiento científico actual Vale, eso, nos quedamos con Piaget Perfecto ¿Qué me dijo Vygotsky? Vygotsky me dijo también Esa función activa que tiene la mente ¿Vale? Dice que la mente tiene una serie de funciones Que unas son más innatas, son más inferiores Y otras que son superiores ¿Vale? Las más innatas y las más inferiores Son aquellas que son instintivas, reflejas Las que son más básicas Y las que están determinadas filogenéticamente ¿Vale? Las funciones superiores Son las que son las activas Las que yo pongo en funcionamiento ¿Vale? Cuando me tengo que enfrentar a un problema Y que hay aquellos recursos básicos instintivos No me dan la solución Bien En esa doble división de funciones inferiores Funciones superiores Vygotsky lo aplica, por decirlo así A distintas ramas Estudia las obras de arte O la interpretación que tienen Las obras de arte En función del nivel social El nivel cultural ¿Vale? Me está diciendo Que daños neuropsicológicos Se producen ¿Por qué? Porque había una función ¿Vale? Psicológica que tenía Una determinada área Superior La que yo me trataba Que pasa a ser asumida Por aquellas funciones O por aquellas Por aquellas áreas más inferiores Y hasta que no se recupere Hay una reorganización ¿Vale? Me está diciendo Que el pensamiento y el lenguaje Son raíces distintas Y que conviven ¿Vale? Desde muy joven En el desarrollo del individuo Y que las cosas se aprenden Dos veces Primero en un nivel más social Y después son interiorizadas Ese doble nivel También lo refleja en la educación Donde me dice Que yo para aprender Tengo como dos zonas de desarrollo Una zona de desarrollo próximo Cosas que no sé hacer Que me ayude un adulto Y una zona de desarrollo real Que son las cosas que yo puedo hacer ¿Bien? Y ahora vamos a ver Seguidores de Vygotsky Seguidores de todas esas teorías De Vygotsky Que él iba aplicando Al arte A la neuropsicología A la educación Y demás ¿Vale? Recordad que Vygotsky me decía Que lo que yo quiero Es una psicología Que aúne Que agrupe ¿Vale? Que nos dejemos de discutir Todos estos Seguidores de Vygotsky Se agrupan de manera genérica En una escuela Que se llama La escuela de Kharkov En Ucrania A partir de los años 30 Son Este 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 Y este ¿Vale? Esto De manera genérica Primer Seguidor de Vygotsky Que cogerá algo De lo que dijo Vygotsky Este señor de aquí Luria ¿Vale? Luria ¿Qué coge de Vygotsky? Lo que es Los daños específicos En zonas Provocan Una Desorganización De esas funciones Que estaban alojadas En esas zonas Que yo estoy destruyendo ¿Vale? Y me dicen Que al igual que Vygotsky Mi cerebro es flexible ¿Vale? Y esa zona Que queda destruida Es asumida Por otras zonas Que a lo mejor Están intactas Esto es Lo que hoy conocemos Como neuropsicología Como un daño En una zona concreta Provoca una reorganización De la mente Del individuo ¿Sí? Segundo Seguidor De Vygotsky Este señor de aquí Alexei Leontier Considera imprescindible El objetivo Que tiene Lo que yo Realiza ¿Vale? Las acciones Complejas Son Divididas A su vez En acciones Que son cada vez Más Sencillas ¿Vale? Y que tiene Una meta ¿Entendemos o no entendemos? Tercer Seguidor De Vygotsky Vagin O Vagin O como quieras llamarlo ¿Vale? Y Vagin Lo que le da Es importancia Al lenguaje ¿Vale? A esa formación Del lenguaje En comunicación Con los demás Proponejeros Que atraviesan Todas las manifestaciones Del lenguaje oral Y están determinadas Por el contexto social En que se produce La interacción Del lenguaje Bien ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hasta el momento? ¿Lo tenemos claro? ¿No lo tenemos claro? ¿Sí? ¿Qué vamos a leer? Esta lectura La construcción Del conocimiento ¿Qué esperáis Encontrar en esta lectura De aquí? Operacional Operacional Concreto Sensorio motriz Etcétera y demás ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué preguntas Podéis encontrar En este tema de mí? Venga Sois justísimos La idea De que existe Un paralelismo Entre el desarrollo Del conocimiento De la historia individual Y el desarrollo Del conocimiento A lo largo De la historia De la humanidad ¿Es una de las bases Es de qué? Venga Las etapas Del desarrollo Que describen Piaget en la vida Del niño Son por este orden Ahí lo tenéis claro ¿No? Sí Venga Según la llamada Ley de la doble formación De los procesos psicológicos De Vygotsky Una función psicológica Aparece dos veces En el desarrollo Primero en el plano ¿Qué? Fé Social Y después Es interiorizada ¿Vale? Última pregunta Vygotsky analiza El desarrollo De la psique humana A través de varios niveles A saber ¿Ves como lo tenéis tirado? Tío Bueno Pues con esto Nos terminamos Todos los temas ¿Vale? Traigo textos Para la semana que viene Con lo cual es conveniente Que aunque no os hayáis chapado Que si hayáis leído Los textos que tenéis ¿Vale? Oye Son ¿Qué? Seis temas Son temas Nos pregunta Sobre los textos Las veras Las veras La semana que viene Traigo textos Que se hayan puesto Otros años Y así tenemos Vamos ya sobre A tiro fijo Por decirlo así Pero aunque no os chapéis Leeros los textos Para que os suene un poco ¿Vale? Venga Ánimo rapaces Como si hayáis que señen un poco Yo Bueno Y así Y así Gracias.